Voy a tratar de ahorraros no sentado para hacer una casa Porque en verdad estoy enamorado, pero no en serio Para hacer un hogar nuevo, con una muchacha De allá de mi pueblo, de mi propia raza Y como la quiero, le tengo confianza Por esto primero, voy a hacer la casa Para que nada le haga falta, el día que no jorga a mis sueños Ay, para que nada le haga falta, el día que no jorga a mis sueños Ayúdame, manito, ayúdame Ojares Toño López, el chete Mbavín Daniela Sarmiento y Camilo Y Ardija Alonso, Angélica Fontaldo y Erika Como dice Giselle Barrugo Y los lugares barrios Los cariños Oye lugares barrios, la reina, la reina, la reina Como yo soy un hombre de trabajo, puedo pedir via'o El que me entiende seguro que le pago Que a ver a que ustedes Pa' sacar los muebles O que sea por letra La cama y la mesa Lo que me han comprado Y de que a diciembre Ya les he pagado Porque he trabajado Y por eso puedo Todo eso tengo pensado Para que nos organizemos Ay, todo eso tengo pensado Para que nos organizemos Pícale, turco, pícale O pares Javi Tieble Y Jey Sopartite Los que ponen a hablar Porque hablan Sofócala Y que despejo Que despejo Í-lo Le pose Y le dedo Tus que Y Los que Pod Del Ella es una mujer muy especial Pa' vivir con ella Me gusta su manera de cantar Es una miseria Es sentimental Lo mismo que yo Eso me obligó A pensar en serio Por eso la quiero Y le pido a Dios Él sabe que yo Soy un hombre bueno Fue por eso que te mando Para que nos organicemos Fue por eso que te mando Para que nos organicemos ¡Cópatelo, casita! ¡Es por lo nuevo! Gracias por ver el video.